que fue parte de la moción de los clubes peñorero y argentino en el año 1 de 169 de ahí su nombre, peñorero argentino, era parte del club argentino él se despeñó, despeñó como entrenador y jefe del club en su gestión como presidente, el club del básquet tuvo su participación en el torneo nacional de asentos en su época, en los principios del año 90, reconocido como la Liga B que se jugaba en otro estadio, en la ciudad de Guadalajara y bien, si bien este estadio va a seguir reconocido o continuar con su nombre en la prueba hoy va a quedar a nivel formal y oficialmente la exposición del nombre Estadio Vicente Cacho Sius ¡Fuertes aplausos! Por eso invitamos a la gente de la C-Permisión a la C-Permisión, a la C-Permisión, a escapar, a ir a buscar nosotros estamos hacia la entrada, va a haber una plaqueta con el nombre de Vicente Cacho Sius y por eso la gente también dice ¡Fuertes a la C-Permisión! Gracias.